Encontramos en estas fechas siempre ese motivo de especial ánimo de compartir los buenos deseos, compartir nuestras preocupaciones que tengan también en esa manera de socializarlas, la mejor forma y estrategia de poderlas resolver. Les agradezco a todos ustedes su presencia. Decirles que sin duda Chihuahua vive, Chihuahua lleva un ritmo y un rumbo al cual nos motiva. Seguir esforzándonos, sumando a todos, incluirnos todos y hacer de la causa de Chihuahua la causa de mayor valía, de mayor compromiso para el resto de los tiempos. Estos tiempos que nos ha tocado compartir, difíciles, pero también que van llenando de motivación porque el avance que nuestra sociedad ha logrado en conjunto, sin duda es una muestra en la que Chihuahua de nueva cuenta le da parte al país, en nuestro compromiso, en nuestra solidez. Y hacer votos porque el 2013 es un año de mejores resultados, de mayores éxitos. Estamos muy motivados. Los nuevos tiempos, el nuevo régimen que ha iniciado nuestra nación no marca solo el parteaguas de un tiempo que traslada de un sexenio a otro. El cambio de régimen tiene que ver con la visión de replantear la función del Estado, la correlación con los ciudadanos. Las cosas que llevaron a nuestro país a generar rezagos, que son finalmente el resultado de una falta de atención oportuna a problemas que luego, desgraciadamente, también han mostrado rostros más agudos, como la violencia. Por eso, en ese ánimo de la presencia del presidente Peña Nieto, en la que hizo suyos los retos de Chihuahua, con enorme sensibilidad y con una gran pasión por la función pública y el reto histórico que él ha asumido en este nuevo régimen, nos obliga a nosotros también a hacer lo propio. México y Chihuahua, Chihuahua que es nuestra tarea, debemos enviar un nuevo mensaje que debe ir rodeado de una nueva actitud, esa actitud que sume a todos por diferentes que pensemos o de símbolos que veamos la forma de resolver los retos. Me parece que ahí está el secreto que encierra la habilidad y capacidad del presidente Peña Nieto que a escasas tres semanas de haber asumido el gobierno de la República ha mostrado capacidades en poner en la agenda nacional temas que hubieran sido intocables, que hubieran sido difíciles de plantear, temas que ni siquiera se plantearon en la campaña porque seguramente hubieran generado un gran conflicto político o una distracción en el proceso electoral. Pero hechos son amores y no buenas razones. Ahí está la reforma educativa que ha cruzado sin duda un umbral que para muchos hubiera sido imposible. Ahí viene la reforma hacendaria, ahí viene la reforma energética y comentamos hace un momento con estas tres reformas y además la dinámica del país tiene que cruzar a nuevos horizontes. Una expectativa real que detone nuestra economía y genere verdaderamente empleos, empleos bien pagados. Chihuahua está afortunadamente en ese plan está inmerso en los proyectos y nos hemos abocado a que el presidente de la República desde el inicio de su gobierno y sus colaboradores tengan los temas de Chihuahua como temas planteados desde las nocedades del inicio del gobierno y que nuestra visión es que plantearlas de esa manera y mantener la gestión permanente involucrar a los actores del Estado e iniciar dando resultados de la mejor manera en que la prioridad de Chihuahua sea la prioridad del gobierno de la República porque si el discurso si el discurso convence el ejemplo arrastra estoy convencido que los resultados en materia de seguridad por modestos que sean no soy yo quien lo debe calificar ha llamado la atención del nuevo gobierno de la República y esto nos compromete doblemente y me atreví a afirmar hace un momento en que estoy seguro que el 2013 será el momento de darle vuelta a esa página difícil, dolorosa que hemos vivido y que estaremos viviendo sin duda mejores tiempos, nuevos tiempos el respaldo que he sentido de las instituciones del país el ánimo renovado de los chihuahuenses la recuperación de la confianza primero en nosotros mismos y hacer todos los días el mayor esfuerzo en la recuperación de la confianza en nuestras instituciones es la única manera de seguir arrastrando en ese rumbo verdaderamente al Estado hacia mejores condiciones sobre todo dejar atrás esos tiempos que tanto nos han lastimado y que sin duda también que esa dinámica cuando se da pues no hay no hay actividad económica que prospere muchas gracias por por su solidaridad por sus consideraciones muchas gracias también por qué no decirlo por ese ánimo que han permitido que poco a poco todos vayamos replanteándolo ante la sociedad y la sociedad misma lo ha asumido yo estoy absolutamente claro que el horizonte de Chihuahua es con una luz muy clara veo despejado el horizonte y veo la oportunidad de que nuestro Estado siga siendo lo que ha sido un Estado ejemplo un Estado que desde que es Chihuahua Estado ha marcado la pauta y el rumbo de nuestra Nación en los distintos momentos más álgidos de la historia de México ahora no es la excepción la diferencia es que a nuestra generación le corresponde asumirlos con entereza del tamaño que son y estoy convencido que lo vamos a lograr felicidades enhorabuena les deseo lo mejor sinceramente para ustedes y los suyos para todos nosotros los suyos y lo mejor que no que los suyos los suyos